Buen día, ¿cómo están? Buen lunes para iniciar. Volvemos el tiempo durante el año. Comenzamos una nueva etapa de la vida cristiana y por ese mismo motivo también vamos a pedir hoy por los difuntos. Me parece que es muy bueno comenzar este año pidiendo por nuestros seres queridos, por los que han fallecido en el año pasado, los que han fallecido en este tiempo. Vamos a pedir por todos ellos, que me parece muy importante, para que lo pidamos, lo tengamos presente, les recemos y le pidamos esa gracia que más necesitan. Así que voy preparando, poniendo el cáliz. Vamos a sacar una hostia. Ponemos la hostia. Ponemos aquí. Aquí estamos preparando todigui, todigui. Vamos a llevar el cáliz. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿Y cómo amaneciste este primer lunes del tiempo durante el año? Así que ya vamos preparando todos. Vamos para comenzar en pocos minutitos nada más la misa. Hola señora, hola señora. Aquí estamos. Hola, 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 hola. Buenas, buenas, buenas. A despertarse, a despertarse. Estuvo lindo el día. El fin de semana, ¿cómo la llevaron? Hay algunos que ya han salido de vacaciones, otros que están por salir. Otros que estamos acá, que todavía no hemos salido, pero vamos a ver si salimos después. Porque hay que recuperar pilas, 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 pilas. Vamos preparándonos. Ay, 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 ay. Vamos llevando las cositas. Saludos para los que están en Tafi del Valle, los que están en Mar del Plata, los que están en Bariloche, no sé dónde más que se han ido de vacaciones. Así que los tenemos presentes, rezamos. Cuídense, cuídense. Vamos a cuidarnos. Hola, Glorita. ¿Qué tal? ¿Cómo la van llevando las vacaciones? Los que están de vacaciones, qué bien. Hay gente que está de vacas. Aguanten las vacas. Ahí estamos. Y seguimos llevando. Seguimos llevando, seguimos llevando. Ahí están ahí, ¿cómo están? Vayan poniendo las intenciones para la misa. Vayan poniendo las intenciones. Hoy la gente estaba medio alborotada porque me decían Padre, mire lo que ha publicado el Papa de la autorización. Que lo que pasa es que ha salido hoy que el Papa ha permitido que el Código de Derecho Canónico anuncie que las mujeres puedan tener una participación dentro de la iglesia. en donde nos habla, en donde dice que las mujeres pueden leer la lectura y todo eso. Que es un poco lo que ya sucede. Es decir, lo que está haciendo el Papa es poniendo en escrito lo que ya pasa en la iglesia. Eso te lo voy diciendo porque seguramente que hoy los medios de comunicación van a estar dunga, 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 diciendo ¡Oh, el Papa! Es lo que pasa. Es decir, la autorización de que pasen a leer la lectura, que pasen a leer la primera lectura, que pasen a leer el Salmo, que den la comunión como los ministros de la Eucaristía. Que ya pasan lo práctico. Bueno, hoy se lo ponen por escrito. Eso. Así que vos fijate, no te dejes versear porque seguro que ya van a querer andar verseando. Entonces vos, tranqui ahí, fijate, atento, para que más o menos lo tengas presente. Bueno, voy a buscar las lecturas de la misa. ¿Va? Taranga, taranga. Taranga, taranga. Taranga, taranga. Estoy buscando la lectura de la misa. Mientras vos te vas conectando y se van pasando el link. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tarara, tarara, tarara. Tarara, tarara. Hoy se acomoda porque hay algunos que decían Padre, es que la lectura no coincide porque la lectura no para acuérdate que después de la epifanía del señor señor el despiole y en algunas comunidades está la misma lectura en otras no tanto vamos que seguimos vamos preparándonos y estamos ahí estamos vamos a pedir por los difuntos acordarte que pedimos por los difuntos vamos a ir poniendo las cosas vayan anotando si pueden los difuntos quien tienen que pidamos para que esta misa sea también por ellos que han fallecido por el covid por aquellos que han fallecido durante este tiempo por aquellos que ya cumplen aniversario de fallecimiento que también me parece muy importante pedir rezar así que vamos preparando todo para la misa vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué parece cómo estamos eso qué parece esa vida ahí está aquí yo te voy poniendo listo el misal listo el leccionario vamos poniendo vamos anotando y ahora saco alba y cingulo tengo la alba look cingulo no es nada fácil con una mano che ahora voy a poner para papá 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 sacamos estola y casu ya listo reti ahí estamos vamos preparándonos para misa vamos que nos faltan cinco minutos cinco minutos que ya comienza mientras tanto vamos a ir haciendo la adoración a san francisco solano para que el señor nos acompañe nos ayude y nos ilumine vamos que vamos qué tal ese inicio de semana che cómo la vas llevando cómo la vas llevando vamos anotando las intenciones vamos a ir vamos a ir para bambam 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 no sabe cómo está esa serie de cobra caiche está muy bueno muy bueno dañan san mi ya quizá en todo sandia vamos ahí rezamos y ahí le decimos oración que recitaba el santo mi buen jesús mi redentor y amigo qué tengo yo que tú no me hayas dado qué sé que tú no me hayas enseñado qué valgo yo si no estoy contigo qué puedo yo si tú no estás conmigo señor mi dios sin vanidad me hiciste sin que te rogara me creaste en crearme y redimirme mucho hiciste quiero yo corresponder a tu amistad con tus ojos señor en mí ten misericordia de mí que soy un pobre que necesita de vos san francisco solano ruega por nosotros muy bien vamos preparando vamos preparando 10 y 56 10 y 56 vamos poniéndonos las pilas vamos anotando por los difuntos que hoy lunes acuérdate que los lunes rezamos por los difuntos los martes a los ángeles custodio los miércoles a san jose los jueves a la eucaristía los viernes a la sagrada pasión sangre de nuestro señor jesucristo los sábados a la virgen maría y los domingos a la divina trinidad eso durante el tiempo durante el año así que vamos vamos que vamos vamos anotando vamos poniendo vamos proponiendo vamos pidiéndole al jesús y ahora sí llename de intenciones este templo llename de intenciones este templo anda anotando y pidiendo por todo lo que vos quieras pedir pedir por tu familia por todos para que el señor los asista estamos a dos minutos de comenzar la santa misa vamos preparándonos que el señor le atén las pasiones dame la gracia de todo el sacerdocio y ahora tu pueblo hacia el camino de la santidad muy bien ya estamos casi listos para comenzar la santa misa en un minutito en un minutito ahí está muy bien creo que me ves bien me escuchas bien para que comencemos la santa misa ahí está hay que estar bien para misa así comenzamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu pidamos perdón por nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad oremos dios omnipotente y misericordioso cuyo hijo se entregó voluntariamente a la muerte por nosotros concede a nuestro hermano a nuestra hermana pensamos en los difuntos participar en la admirable victoria de la resurrección de Jesucristo que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos sentados lectura de la carta a los hebreos después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras ahora en este tiempo final Dios nos habló por medio de su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser él sostiene el universo con su palabra poderosa y después de realizar la purificación de los pecados se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo así llegó a ser tan superior a los ángeles cuando incomparablemente mayor por el de ellos es el nombre que recibió en herencia ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy? ¿Y de qué ángel dijo yo seré un padre para él y él será para mí un hijo? y al introducir a su primogénito en el mundo Dios dice que todos los ángeles de Dios lo adoren Palabra de Dios te alabamos Señor adoren al Señor todos sus ángeles adoren al Señor todos sus ángeles adoren al Señor el Señor reina alegrese la tierra regocíjense las islas incontables la justicia y el derecho son la base de su trono adoren al Señor todos sus ángeles los cielos los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria todos los dioses se postran ante él adoren al Señor todos sus ángeles porque tú Señor eres el altísimo estás por encima de toda la tierra mucho más alto que todos los dioses adoren al Señor todos sus ángeles nos ponemos de pie aleluya 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 el Señor esté con ustedes evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos gloria a ti Señor después que Juan Bautista fue arrestado Jesús se dirigió a Galilea allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido el reino de Dios está cerca conviértanse y crean en la buena noticia mientras iba por la orilla del mar de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores Jesús les dijo síganme y yo los haré pescadores de hombres inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron y avanzando un poco vio a Santiago hijo de Zebedeo y a su hermano Juan que estaban también en su barca arreglando las redes enseguida los llamó y ellos dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros lo siguieron palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados sentados hoy estamos viendo esto Jesús vuelve a Galilea vuelve a ese lugar de origen vuelve a donde ha laburado durante esos 30 años que pasó ahí con su mamá con su papá que estuvo en el taller que estuvo con los muchachos que estuvo con los amigos sí vuelve a su lugar de origen y hoy también te lo digo a vos volvé a tu lugar de origen volvé a recuperar ese lugar de donde vos surgiste de donde vos saliste ojo no te estoy diciendo que te vayas a tu casa que estaría bombazo sino volvé acá y acá los que te han educado los que te han formado los que han dado esa semillita a tu corazón para que hoy tengas vida y tengas en abundancia volvé a Galilea volvé a tu origen volvé a tus principios no te hayas vendido no lo sé posiblemente que te hayas vendido a muchas cosas posiblemente que hayas cambiado muchísimas cosas en tu vida pero volvé a vos volvé a tu esencia volvé a lo que eras volvé a recuperar tu origen volvé a recuperar lo que era tu fuente lo que hicieron tus amigos en vos lo que compartiste hay veces que hace tanto bien volver al origen aunque sea una vez al año o cuando se pueda porque hace bien a tu aroma de vida volvé a vos volvé a tu Galilea ¿cuál es tu Galilea? volvé a lo ordinario a lo simple a lo sencillo a lo cotidiano no a lo del día a día ahí está la clave porque no te creas que la vida es todo el tiempo bum 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 no la vida tiene sus altibajos hoy estás para arriba mañana para abajo pero hay gente que siempre va a estar a tu lado siempre pero hay un segundo camino un segundo punto conviértanse y crea en el evangelio cambiar hay que seguir remándola hay que seguir luchándola porque este es el camino de tu vida aquí estás peleándola a la vida día a día y hay golpes hay caídas pero tenés que cambiar porque estamos llamados a ser buenas personas buenos instrumentos de Dios a remarla a llevarla a ayudar y ayudar siempre en cuanto se pueda ser una mejor persona ser una buena persona eso es lo que nos interesa no que te golpees tanto el pecho sino que seas buena persona que la luches que la pelees que lleves a Cristo con amor con entusiasmo eso es ser cristiano tener a Cristo en mi corazón y quererlo anunciar siempre con mis obras más que con mis palabras palabras bonitas palabras hermosas pero es remarla día a día pedirle en la oración de Jesús que te ayude en eso y por último Jesús elige porque Dios no llama a los capacitados sino que capacita a los llamados como te lo vengo diciendo siempre Dios te ha elegido porque se le ha dado la regalada gana entonces seguí adelante seguí remándola seguí peleándola no tengas miedo porque Dios te ha elegido así como sos vos que te crees que Dios me ha elegido a mi porque era el mejorcito de Villa Luján esto no Dios me ha elegido porque se le ha dado la regalada gana y así con mis pecados con mis errores me sigue eligiendo y no sabes el miedo que me da pero también el consuelo de saber que él sabe trabajar con instrumentos inútiles porque Dios sigue obrando Dios sigue actuando Dios sigue conociéndote y aceptándote como sos porque Dios te ha elegido en su cotidianidad como lo eligió a los apóstoles Dios no pide un currículum Dios no pide que le investiguen la cuenta de Instagram o de Facebook para ver quién es quién Dios confía vos también confiás Dios te ha elegido yo no lo sé para qué pero Dios te ha elegido espero que en algún momento te des cuenta para qué vos y ánimo que hasta el cielo no paramos bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor por el misterio del agua y del vino a nos partícipe Señor de la divinidad de aquel que sea dignado a participar de nuestra humanidad bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero ládame Señor de mis culpas y purifícame de todos mis pecados oren hermanos para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre y todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia de pie Dios rico en misericordia te pedimos que en virtud de este sacrificio limpies con la sangre de Cristo los pecados de tu hijo que han fallecido y ya que lo lavaste con el agua del bautismo no dejes de purificarlo con la misericordia de tu amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro Él es la salvación del mundo la vida de los hombres y la resurrección de los muertos por eso los coros de los ángeles adoran tu grandeza y te aclaman eternamente permítenos asociarnos a sus voces y cantar una alabanza diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo ya nos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes espíritu a la cuenta en el festival del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos ellos, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hija, recuerda a tu Hijo, recordamos a los que han fallecido. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rosa. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, sancos y su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz esté con todos ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Señor, te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, benespiritualmente. Como ya estás aquí, te abrázame aún a ti. No permitas que me separe de ti, Divino Salvador. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida, nos sirva para la vida eterna. Gracias. 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 Oremos. Padre, Padre, alimentados con el sacramento de tu Hijo Unigénito, que se inmoló por nosotros y resucitó gloriosamente, te suplicamos que nuestro hermano, que nuestra hermana, pensamos en los hijos. Purificado con este misterio pascual, se alegren en la gracia de la futura resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que el alma de los fieles difuntos que hemos tenido presente en esta santa misa, descansen en paz. Que así sea. Rezamos un Ave María encomendándonos a la Virgen para el inicio de esta semana. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Granita tú eres entre todas las mujeres. Granito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a bendecir también los objetos religiosos. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que San Miguel Arcángel los defienda del enemigo. Que San Gabriel los cuide en el camino. Que San Rafael los conduzca a buen destino. Los bendiga Dios a ustedes, a sus familiares y amigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengas un hermoso día. Que sigas bien de vacaciones si lo estás. Y ánimo y fuerza para los que estamos aquí, a full todavía. Cuídense y hasta el cielo no paramos. Adiós. Salveo, reina, dulce, madroja, clemente amor. A ti gimiendo el alma se confía. Sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía. Sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después de este destierro, la castaflor de tu seno, Jesús. 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 Gracias por ver el video.